Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a realizar la afiliación al sistema de banca en línea del Banco Bicentenario del Pueblo. Comenzamos buscando la página web del banco, ingresando a ella vamos a ir al menú banca en línea en el apartado personas. Una vez dentro de la interfaz de banca en línea vamos a ir al menú de afiliarse que queda en la parte superior de la pantalla. Una vez aquí vamos a comenzar con los pasos correspondientes. Paso 1, completar los datos que nos pide el sistema, comenzando con el número de cédula. Acá es importante destacar que aquí nos va a pedir la clave de cajeros automáticos y es importante en este punto destacar que la clave no debe ser la que nos asigna el banco. Previamente debemos haberla cambiado por los cajeros automáticos, porque si no el sistema no nos va a aceptar la afiliación. Una vez completados los datos le damos a aceptar. Y en este preciso momento pasaríamos al paso 2, que sería asignar usuario y contraseña. Es importante destacar que debemos cumplir con todos los parámetros que nos exige el sistema en la parte derecha de la pantalla. Todos esos ítems deben quedar en verde. Seleccionamos la fecha de caducidad de la contraseña, 180 días. Y vamos al paso 3, asignar preguntas de seguridad. Acá vamos a seleccionar dos que nos va por defecto el sistema y vamos a colocar dos que nos parezca más conveniente a nosotros. Si notamos al final de la barra de preguntas, hay un icono que dice mostrar respuestas. Si le damos allí, el sistema nos va a dar el detalle de las respuestas que hemos copiado. Eso es importante verificarlo, no vaya a ser que vayamos colocado algún error. Eso es para prevenir errores. Le damos a aceptar. Y ya de esta manera hemos hecho la afiliación. Toca solamente aceptar los términos y condiciones y ya estamos afiliados. Sencillito. Ahora vamos a verificar que efectivamente la afiliación se haya completado con éxito. Vamos a ingresar al sistema, colocando el usuario y la contraseña que colocamos en el paso 2 de la afiliación. Entramos a la plataforma. Una vez en la interfaz, podemos notar que tenemos acá varios menús. Comenzando por resumen de productos, consulta, transferir y pagar. En resumen de productos, vamos a ver como una opción consolidada de las cuentas, bien sea activos y pasivos. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, créditos que tengamos con el banco, etc. Si nos vamos al menú consultar, vamos a ver el detalle de todos los productos que podemos consultar. Pasando por cuentas, tarjetas, tarjetas de crédito, créditos personales o comerciales, inversiones, etc. Si vamos más detalladamente al submenú de cuentas, vamos a ver que podemos seleccionar la cuenta y nos va a mostrar un detalle de las cuentas. Y ahí podemos ver más en detenimiento todo lo que nos muestra el menú. Podemos ver el saldo del día de hoy, podemos ver el estado de cuenta o el saldo del mes, del mes anterior. E incluso seleccionar por rango, por rango de fecha. Nosotros ahorita vamos a consultar el saldo del mes o el estado del mes. Si le damos allí y le damos consultar, nos va a mostrar el detalle de todas las operaciones realizadas en este mes o en el mes en curso. Nos devolvemos al menú consultar y vamos a tarjetas de crédito. Y hacemos el mismo procedimiento. Seleccionamos la tarjeta de crédito que queremos consultar. Seleccionamos la tarjeta de crédito y nos va a mostrar el detalle de ese producto. Límite de la tarjeta. Nos va a mostrar la deuda, el pago mínimo, entre otras cosas que podemos verificar a través de ese menú. Si vamos a transferir, al menú transferir, también vamos a ver varias opciones que nos muestran. Igual que en la opción de pagar, podemos pagar tarjetas de crédito, pago de servicios, pago de telecomunicaciones o incluso el señal. Vamos a volver al menú inicio o resumen de productos. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, compártanlo, comentenlo y no olviden suscribirse. Ah, y acuérdense, manito arriba. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.